La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. ¡Tenemos la careta de camarada Víctor! Queremos informar a toda la opinión pública, con el pueblo presente y respaldando, apoyando, la desaparición forzosa de nuestro Víctor Yajure, dirigente comunal, dirigente social de año, ex-candidato a aconsejar por la parroquia Santa Rosa, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y además miembro de la estructura parroquial de ese ámbito territorial. Frente a su casa apareció una camioneta blanca, sin placa, de donde se bajaron. Estaba el chofer y estaba quien lo sometió por la fuerza golpeándolo. De eso hay testigos. Estos portaban chalecos antibalas. Lo sometieron a la fuerza, golpeándolo y se lo llevaron. Hay testimonio de personas vecinas de cerca de su residencia, de donde se lo llevaron y les vieron, en el momento en el cual se lo llevaron de frente de su casa. Vestida de una bermuda, franela y cholas, porque estaba en casa, venía, regresaba de cenar. Pues él es una persona tranquila, buen ciudadano, buen hermano, buen hijo. Pues lo califico así porque es luchador social durante hace muchos años. Durante los días anteriores, habían estado asediados, preguntando por el dirigente, en las mismas condiciones. También aparecen dos vehículos con la chapa de taxi, que a lo mejor lo menos que tienen es ser taxi, que rondaban la comunidad. Pero además de ello, para hoy día, que es la guerra mediática, que se ha convertido la red en ministerio público, en defensoría del pueblo, en tribunales que ajustician a los ciudadanos, a los ciudadanos y a las ciudadanas. En esas redes aparecieron información y exhorto a que investiguen, donde señalaban no solamente a Víctor Yajure, como involucrado en los hechos de la Universidad Fermín Toro. Cuando Víctor Yajure puede probar fehacientemente en cualquier tribunal de la República que no estaba en los hechos de la Fermín Toro. Ese desdenable hecho, porque para mí es tan grave y es tan fascista quemar 14 sedes de la UNEFA, del Kinder, de la Misión Vivienda, con 89 niños, que el nazi o NAL lo desaparece. Es tan fascista, tan facho quemar esas 14 universidades como quemar la Universidad Fermín Toro. Tienen 85 días cometiendo actos terroristas. Y con respecto a la Universidad Fermín Toro, son 85 días dentro de la Universidad Fermín Toro, donde todos ustedes, a lo mejor hay egresados de esa universidad, saben que hay cámaras, que si usted no paga ese día aparece la seguridad interna y no lo deja entrar. Entonces, ¿cómo es que hay 85 de unos señores adentro? ¿Y dónde están las autoridades? Y ahí están las pruebas. La Fiscal General de la República dio un estatus, unas estadísticas, y de todos los privados de libertad, solamente 14 pueden acreditarse como estudiantes y estudiantes. Lo que sí hay es 98 extranjeros que entre ellos hay narcoparacos, narcotraficantes, buscados con señal roja en Interpol, que están dentro de esas manifestaciones pacíficas, porque si pacífico es quemar 14 universidades, tú me dirás cuáles son las que no son pacíficas entonces. Aquí no hay miedo, aquí hay ganas de trabajar, hay ganas de mantenernos en esto y tenemos un peso sobre las espaldas que es el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Son demasiados los que han caído nuestros, son más de 450 campesinos asesinados y los de ahorita son 49 y el que convocó a la iracundia son 11 entre ellos, dos niños y niñas, que hicieron convocar igualito a los mismos actos terroristas. Los que estamos aquí, movimientos sociales, colectivos, personas, consejos comunales, todas las comunas, distintas organizaciones expresando nuestro rechazo a la violencia que se está suscitando en estos momentos en el estado Lara. Es una violencia organizada que está cada vez aumentando sus niveles, cada vez aumentando la persecución específica de dirigentes y de voceros, de líderes de cada una de las comunidades, de los colectivos, de los movimientos que estamos buscando y luchando por la paz, luchando por la en contra de la violencia con paz, con pintura, con pinceles, con cámaras, con música, desde cada uno de los espacios rechazando la violencia, rechazando la guarimba, estamos luchando con las armas que es la paz. A los organismos que se puedan sumar a esta lucha pues que pienso que es una lucha más que enfrentamos nosotros como familia, nosotros nos jazbure, pues porque queremos que aparezca. ¡Queremos que aparezca el camarada Vitor! Basta de mentes hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren matar. ¡Vitor, amigo, que muertes tan contigo! ¡Vitor, amigo, que muertes tan contigo! Soy el compañero y el compañero Víctor de Ajure, este salvo y salvo junto a su familia, junto a sus amigos, por supuesto que después de ese lamentable hecho se encuentre en las mejores condiciones posibles. Gracias a la presión que ha hecho el Poder Popular, gracias a las denuncias oportunas del pueblo, gracias al despliegue de nuestra Fuerza Armada Nacional Moriolidiana, de la Guardia Nacional, del Ejército, de los organismos de seguridad del Estado, el compañero Víctor de Ajure fue encontrado en horas de la noche, de la madrugada de hoy a las cuatro y media aproximadamente en la carretera Barquisimeto-Carora, cercano a Tintorero. Allí fue dejado por sus captores, el compañero presenta maltrato físico, fue esposado, fue golpeado y nosotros, lamentablemente, en función a las primeras investigaciones que se han venido generando, podemos decir que hay una vinculación política en este hecho. Nosotros lamentamos que este tipo de actitud y acciones se vengan presentando en la política venezolana y sobre todo en el caso de la ARA, en donde hemos venido denunciando persecución, donde esto no es un hecho aislado. Cuatro o seis del Partido Socialista Unido de Venezuela en su momento fueron agredidas, se arremetió contra su instalación, tenemos un militante del partido que precisamente cercano a donde vive el compañero Víctor de Ajures fue asesinado producto de las guarimas y de la confrontación de estos grupos de la extrema derecha y bueno, se ha producido este acontecimiento que nosotros repudiamos y rechazamos. Que días antes a lo que le ocurrió al compañero Víctor, otros militantes de la parroquia Santa Rosa habían sido visitados por organismos de seguridad del Estado de la ciudad de la ciudad habían sido inclusive perseguidos por algunos actores desconocidos en las propias comunidades, han sido inclusive asediados por personas no identificadas, algunos inclusive muy vinculados con organismos de seguridad, esto lo decimos con responsabilidad porque los compañeros han estado visitando a nuestra militancia con carros sin placa portando armas de fuego intimidando persiguiendo amedrentando hasta que lamentablemente este hecho se presentó el día jueves en horas de la noche desde su misma casa fue raptado el compañero Víctor Yajure fue raptado fue llevado a sitio donde se está adelantando las investigaciones él ya ha conversado con la fiscal designada para este caso con la Defensoría del Pueblo pero más allá de eso también queremos agradecer a la Guardia Nacional Bolivariana que hizo un operativo importante para dar un paradeo y además fueron los que le dieron cobijo al compañero cuando fue liberado por sus captores que lo tuvieron por más de 24 horas así han tratado de pretender afectar la moral de nuestra militancia esta acción yo estoy seguro y lo digo con responsabilidad y lo digo en nombre del compañero Víctor y de la militancia del partido por el contrario nos sirve de estímulo de fortaleza moral para seguir transitando por el camino de la revolución y para defender el legado de nuestro comandante Hugo Chávez Frío solamente con el S.O.Tais en esa semana también mataron asesinaron porque es que se murió que no se murió de una gripe ni de un infarto lo asesinaron a un coronel de la aviación en esa semana entonces tú te metes en la red no se metan nada más para decir plaguitas métanse para buscar los 72 pasos para dar un golpe de estado y verán que la fase que viene para doña Machado que lo dijo claro yo no invento en saber la media ella declaró comunicacionalmente el 23 de enero de este año que era la salida y la salida era no dialogar sino electorar un llamado a todos y cada uno de sus camaradas que están dentro de la lucha social dentro de esa lucha por la paz es a la inteligencia social a la inteligencia comunitaria a la inteligencia comunal a observar que en estos momentos esa arremetida puede ser específica con cualquiera de nosotros esos son actos de violencia específicos en contra de los líderes revolucionarios que en estos momentos están dando su lucha están dando el llamado a un diálogo constante pero pero del lado de la paz del lado de la no confrontación hay que organizarse para cuando aparezcan camionetas blancas o toyotica doble cabina o de una sola cabina si flaca nosotros tenemos que dar la alerta en nuestra comunidad tenemos que generar la seguridad popular y colectiva y eso determinará que nosotros como estamos estamos venciendo lo que queda es foquismo y se llama foquismo a esa práctica que ellos tienen porque no tienen pueblo estamos venciendo y debemos mantenernos alerta la calle nos da voz rostro y nombre aquí habla el pueblo a esa práctica a esa práctica Gracias.